Como ya sabéis ya ha llegado la navidad y Skin Club para celebrarlo ha metido un evento navideño donde podrás conseguir por fin la skin de tu sueño No te quedes sin ella estas navidades, abre cajas, upgradea, consigue la skin tan soñada que siempre has pedido Y ya sabéis, enlace en la descripción para un 15% más de depósito ¡Vamos! Chavales, ha llegado el día Como muchos ya sabéis hace 3 semanas empecé a hacer vídeos de Skin Club y me dieron un código Mi código era totalmente nuevo, entonces decidí hacer un sorteo ultra mega gordo Hablamos de un sorteo de un mariposa de 800 dólares Para toda la gente que apoyase mi código desde el día 1, ¿no? Como forma de agradecimiento porque era primer mes y lo valoraba bastante más yo Pues tras tantas semanas de espera por fin me han dado el ganador, ¿vale? Porque llevaba ya esperando como una semana el ganador Pero bueno, estamos en fechas de navideñas, polvorones, comida, jiji, jaja, jiji, ju, ju Pero dejo de enrollarme, ya tenemos ganador En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ya me ha agregado, le he enviado una solicitud La verdad, no sé si él alguna vez en algún vídeo me ha dejado su perfil para participar en algún sorteo o me ha enviado solicitud Esperemos que sí porque si no lo ha hecho creo que va a oler un poquito raro, rarote Creo que va a saber que es el ganador Esperemos que no se lo espere Y lo que va a ser va a ser decirle que quiero jugar un 2 para 2, ¿vale? Con un suscriptor porque es una nueva serie, bla, 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 bla Esperemos que cuele a mitad de partida hacer el intercambio y decirle algo del palo Bro, mira mensajes Le diré, mira los mensajes que te he puesto, las palabras que no se pueden decir en el vídeo Alguna movida así le diré Y cuando vayan los mensajes verá que hay un intercambio Entonces, vamos a ver cómo reacciona Deciros, el ganador es de Argentina Eh, muy probablemente vayamos con un ping de locos en la partida Espero que no se note Si se nota, perdón Pero es que no puedo hacer nada Ya os digo, intento grabar fluido Pero ese ping va a ser mi culpa Y nada, muchísimas gracias de verdad Toda la gente que me ha apoyado desde el principio con mi código Porque como ya sabéis, era VIRGIN Y que nada, que si queréis abrir cajas en SkinCraft Ya sabéis, tenéis mi código En el próximo vídeo de SkinCraft ya empezarán los sorteos, ¿vale? Porque quiero hacer algunos sorteos de vez en cuando Para la gente que deposite Así que si quieres participar de nuevo Porque esto no has ganado O quieres probar porque no habías probado O lo que sea Tenéis el link en la descripción Muchas gracias Y ahora sí que sí, me callo la boca un mes Si os mola el vídeo os da un like Y no os... No, no, no Vamos con el vídeo Oh, shit Oh, shit Chavales, está aquí Este es el ganador del mariposa Y él no sabe nada ¿Y por qué no me pilla el micro? Audífono auricular ¿Y por qué no se me oye? Bueno, pues vamos a darle a jugar Y supongo que la partida me escuchará Lo guay es que vamos a jugar una partida con él Aquí Y esto es lo que yo voy a hacer Esto va a ser gore Bench, ¿me escuchas? Hola, hola Sí, sí Joder, tío Llevo muteado como media hora Y no he encontrado al botón Es que me doy asco Que no te molesta, ¿no? Que grabe un vídeo No, no, no Todo bien Vale ¿Y tú crees que va en contra el partido? ¿O por lo del ping estamos bustos? No sé Lo dudo mucho que encuentre Pero... Pero probemos Estamos bustos Lo ha dicho él Muy difícil que encuentre, tío Es lógico ¿Qué hago? ¿Le doy cuchillo normal? No, no Bueno, a ver Lleva solo tres minutos Vamos a dejarlo Cuando lleve ocho Pues me empiezo a rayar, ¿no? Cuando... ¡Oh! Fresquísimo ¡Sí! Una ronda normal Para disimular Y en la segunda Se lo doy ¿Te imaginas que empiece En el bando del cuchillo? ¡No! Dios, se me ha bugueado el juego No veo nada No me sale ni el tiempo Ni las rondas Nada Solamente veo mi mira ¿Te ha pasado alguna vez? No, no Estoy, estoy Vamos Madre mía, tú ¡Oh! 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 ¡Qué cuchillo! Vale, vamos por la izquierda si quieres O derecha No usamos derecha, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tío, es que va muy... Va volando este pavo Te lo juro Es muy raro, tío No puedo, no Bro, va fatal Va, pero va muy mal, ¿eh? Vale, vamos a hacer lo importante Haciendo lo que se puede Vale, ya estoy, bro Tengo un ping De locos Te lo juro O sea, no me va mal del todo Pero sí lo noto súper lento, ¿sabes? A ver, le doy a... Yo qué sé A ver No puedo, tío No puedo Vale, bro Ya sé cómo... Ya sé cómo hace que tenga menos ping ¿Por qué me manas tu cuchillo, boludo? ¿Qué, qué? ¿Qué cuchillo, bro? ¿Me manas tu cuchillo, boludo? ¿Tú me has mandado alguna vez una invitación de... para agregarme o algo? ¿Cómo? ¿Tú nunca me has enviado una solicitud, ¿a que no? No, no Claro ¿Y no te has preguntado cómo tengo tu usuario? Sí, obvio que sí Pues, bro, eres el ganador, tío De hecho, te diría Esta partida, o sea, la veo gusta O sea, no puedo ni jugar Jugamos si quieres la siguiente y lo estrenas Buenísimo, boludo Muchas gracias, ¿no? Pero te esperabas, es sincero Te esperabas un poco, tío Claro, claro Es lo que he pensado He dicho, bueno, si me envío solicitud A lo mejor piensa que ha agregado Alguien así por agregar Chaval, que he perdido estoy Encima para hablar Tengo que coger el ratón súper raro Yo decía, me va a pillar seguro, tío Me va a pillar seguro Y de hecho, te iban a mentir del palo Mira lo que te pasa por mensajes A lo mejor si haces eso no tienes ping Pero te he visto caer Y digo, vale, lo he visto Me ha danza a piñar aquí, ¿eh? Está enal Bro, me va, pero mal, pero mal, tío Tengo que cambiármelo de nuevo Buenísimo, ¿eh? Es que fresco Madre mía, bro Bajo el lagging con los cuchillos, tío Sí, vi tu video Muy bueno, ¿eh? ¿De general o skincloud? Sí, lo... Del CSGO no podré decir que son buenos Porque... No, 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 el CSGO no podré decir que son buenos No, 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 el CSGO no podré decir que son buenos No, 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 el CSGO no podré decir que son buenos No, 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 no Pero no, lo de skincloud Muy buenos Nada, esta hay que darla por perdida Así es que yo ni estoy jugando Teniendo que apretar la tecla para hablar ¿Ves, tío? Estaba manteniendo el micro en vez de irtear Joder Ahí está ¡Oh, no! Mira mi cuchillo, bro Tenía puesto el tuyo Espérate que la podemos empatar y todo, ¿eh? Aunque sea de ejemplo Si no hablo mucho, podemos hacer algo Me encargo yo de corta y todo larga Y ya está, voy a intentar hablar Está bien, está bien Está, vale Es última ronda Si hacemos esta, vale No va a venir, no va a venir No va a venir No Tienes un apartamento con 80 de daño ¡Qué fresco, qué fresco! Bench incline, ¿eh? Le pregunto si es el de la foto Da miedo, ¿eh? Casi Bueno, no nos vamos a poner tontos Porque yo estoy literalmente 6 rondas con lo del intercambio Y vamos a jugar otra partida Pero ya que no sé Se nos escuche bien Pudiendo jugar bien, etc, etc Vamos allá Tú me cubres ¿Cubro yo esto aquí atrás? ¿Cubro larga? Chavales, ahora sí que sí Estoy escuchando su juego Y se escucha al mariposa Ah, larga los dos Vamos, ratilla Ah, me quedo sin balas No, tío, no, no Ahora, booster Vale, chavales Pues primera vez que tengo este mapa Y deciros que este mapa Pues no lo tengo casi nada masticado Por así decirlo Creo que van a ir larga Infinitamente Toda la rata Pero bueno Están haciendo la de casa Sí, los dos largas Sí, van a hacer eso todo el rato Oh, el otro ha bajado El otro ha bajado Joder, ni lo he visto Ay, mierda No No Fú, tío Hecho, hecho Hoy va la que he hecho, chaval Hoy va la que he hecho Quiero lanzar a la cegadora Se ha quitado el humo Y me han visto los dos ahí Con la cegadora en la mano, chaval Qué puto es otra mierda Quedas con la lata en la mano Y van a hacer largas Toda la partida Bomba ahí Y el otro está aquí viniendo No, tío Es que soy subnormal Es que No debería de Tío Por lanzar cosas Gusto Oh, qué bonito el cuchillo Sí, el otro también Van a hacer esto todo el rato, tío ¡Ey! Eso Sube, Baiterifa Sube, ratilla Creo que hay uno aquí Haciendo la guardia Sí Están aquí atrás Cuidado Puto, tío Que le he dejado A un soplido Es que Qué raro disparo Oh, qué bonito Lo importante es el cuchillo Tienes una Oh, oh Es que encima No hemos dicho nada Pero tenemos el mismo nivel Entonces nos ha venido Muy bien esto Oh, qué fresca Enseñalo, enséñalo Bro, el cuchillo es la hostia Tiro un droguito Bien Hay un abajo Es que yo Qué lindo Qué lindo por la tarde Es que me gana ellos 31 de ping Y yo 112 y el 180 Tío, no hay miedo No hay miedo No hay miedo No Tío Es que no mato Es que no mato Es que no sé No sé qué es Uh, menos mal, tío Joder ¿Sabes cómo tenéis que decir Cuando pones una bala en la cabeza? No Tienes que decir Klinga ¿Cómo es? Klinga 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 Venga, tu turno, va Klinga Te ha pasado mismo que a mí Te has quedado mirándoles con nada Pues eso no vale Esa la Klinga, ¿no? Derecha, derecha Klinga 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 Aguántale Un poquito más Un poquito más Un poquito más No, está en la plaza 92, tío Es que esto es el ping Te lo juro En la plaza, eh Esto te lo cago No No te la puedo creer No le pego una bala, boludo 8 de vida tenía, bro Vale, entras disparando Y yo me bajo a la derecha ¿Sabes? A ver Joder, bro Venga, entras, entras No puedo, tío Nada, chavales Es imposible Si es que con el ping Que hay la diferencia Es que tienen hasta prioridad Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que sea molado ¿Qué quieres decir en este vídeo? Aparte de que has matado Tres y yo a cuatro De vuelta Muchas gracias por el cuchillo Y A ti, bro A seguir ganando Y confío Confío en que vuelvas a ganar algo algún día Eres un chico con suerte Y además tienes una foto de perfil Que está muy fuerte Así que Nada, bro Un placer Disfrute el cuchillo Gracias por haber utilizado Mi link Y chavales, ya sabéis Tienes en la descripción el link Para los próximos sorteos y tal Y nos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!